Música Se pelearon San Miguel y Lucifer Ambos pretenden el alma de Matías ¿Quién lo conseguirá? Les contamos la historia Matías se enamoró de Catarineta Catarineta, contigo me quiero casar Bueno, ¿y qué me darás a cambio? Ya, lo que tú quieras Vale, pues quiero la luna ¿La luna? La luna ¿La luna? En esas, el desesperado Matías Se encontró con Lucifer Que le ofreció la luna A cambio de su alma ¿La luna? ¿A cambio de mi alma? Sí ¿Pero para qué quiere usted mi alma? Bueno, la reciclamos Para alimento para los pobres Qué raro Bueno, pues vale Pero en esas, se le apareció al arcángel San Miguel Y le obligó a Lucifer a devolver el alma Se forfuñaron en una batalla Y San Pedro tuvo que levantar acta ¿Tú eres San Miguel? No, soy el enviado de San Miguel Vale, pues el alma es mía No, el alma es nuestra, devuélvela No pienso devolverla, me la he ganado A pulso y honradamente No es verdad, te la has ganado con mentiras No pienso devolverla, te enteras, devuélvemela Levántense, caballeros, va a entrar San Pedro a impartir justicia De acuerdo, vamos a impartir justicia Presente en sus alegaciones En primer lugar, Lucifer Pues yo pasaba por ahí Tendría que ser con Catarineta Pero no es consciente de que la luna no tiene nada que ver con el amor entre los humanos La luna es un planeta Pues que yo pensaba que con eso conseguiría convencer a Catarineta Bien, es usted, Catarineta La pastora Sí, soy yo ¿Y por qué le pidió usted que la luna para poder casarse? Es que yo quería hacérmela interesante Es sumamente incorrecto lo que esté hecho Ya la juzgaremos Pero ya le he pedido perdón a mi ángel de la guarda Ya hablaremos, ya hablaremos Señor San Pedro, como se ve, este era un juego pecaminoso Y, lógicamente, no puede quedar impune Pero, señor San Pedro, estos pastorcillos son todavía unos chiquillos Y no saben lo que es el alma Ni han ido nunca a clases de moral Ruego que no atienda a las razones de este individuo rojo que tenemos por aquí Feo, que eres un feo Acepto que soy feo y que soy bizco Pero, realmente, en el cielo no tenía nada mejor que ese mamarracho de color verde Orden, orden, orden El asunto queda para sentencia Y la sentencia es la siguiente Irán los dos a clase de catequesis durante un mes o dos Y, si se siguen queriendo Procederán al matrimonio Pero, pero No se hable más cuando San Pedro dicta sentencia Que no se yo Que no se yo Que no se yo Me canta